Continuamos con las informaciones en cable noticias, ahora nos vamos al ámbito deportivo y ya pueden ver aquí a mi lado a una invitada que tenemos para esta edición en esta jornada en la televisión de Melipilla por el canal 3 señal abierta y el canal 55 por Melivision se trata de Natalia Castellanos, deportista melipillana que va a estar representando por supuesto a Melipilla y a Chile durante los próximos días en campeonatos preolímpico y latinoamericano que se van a estar realizando en Brasil, Natalia bienvenida a cable noticias se da cuenta, no se de como te estás preparando para este latinoamericano y para este preolímpico buscando un cubo para los Juegos Olímpicos en Londres Bueno igual es difícil, un preolímpico, nunca he jugado a un preolímpico pero si conozco a todas las que tengo que jugar Bueno, dices que es tu primer preolímpico pero una compañera tuya ya va por el cuarto esa experiencia conversas con Berta Rodríguez que es el caso de quien tiene ya mucha experiencia conversan ustedes, te transmiten sus experiencias Pucha al principio no teníamos muy buena onda con Berta pero ahora se da como hemos salido más en equipo, hemos jugado latino y cosas así si igual conversa harto, sobre todo ahora que ella dice que es su último preolímpico porque ya la edad claro exactamente y quiere clasificar, entonces como en el latinoamericano tenemos el cupo en equipo que es más probable que quizá en un individual podamos clasificar, entonces las tres tienen que estar bien si no, no clasificamos Bueno, esperamos que tengan una buena participación y quien sabe en una de esas costas en Londres 2012 porque me dijeron por ahí que tiene que ir a los preolímpicos pero para luchar en la clasificación Si, si, son seis cupos en individual que en los tres primeros días, llave simple, eliminación los finalistas son los que clasifican entonces igual es complicado No, si sabemos el nivel y muchos países tienen asiáticos jugando tenis de mesa que son como los que mandan en este deporte Claro Brasil por ejemplo Sí, pero igual son brasileños entonces hay algunos buenos de hecho la más buena de Brasil es brasileña o sea, morenita pero la más difícil es de República Dominicana que una china nacionalizada Ahí está entonces, por eso muchas veces aquí en Chile no se ha dado mucho aquello de nacionalizar chinos para participar Es que tampoco es un deporte muy masivo en Chile entonces todos lo ven como A en ping pong el ping pong de casa Claro Pero no es tan así Entiendo que de repente les molesta que se les diga ping pong así como de manera despectiva Es que, o sea, no molesta ya así ping pong y tenis de mesa pero de igual podrían saber la diferencia A ver, cuéntanos la diferencia O sea que ¿Cuál es una diferencia? La diferencia es que igual los tenimesistas son deportistas de elite Ya Se dedican, entrenan Y no tan solo mover el brazo como todos dicen Ah, pero si ustedes no hacen nada más ¿Qué mover el brazo? Pero el tenis de mesa más que el brazo es pierna Además Cosa que no saben Es bastante rápido los movimientos, los golpes, todo ¿Hay distacciones de segundo para pensar? El reflejo, pensar en menos de milésimos de segundo, para cada punto Pero son muchas cosas Es un deporte muy completo Volviendo a lo que es esta competencia que parte el próximo jueves 1 Ustedes van a estar viajando solamente un día antes Claro Lamentablemente El próximo miércoles 29 viajamos a las 12.25 Tempranito entonces en el aeropuerto Temprano Son cuatro horas de vuelo Y seguramente vamos a llegar al gimnasio a ver qué tal la mesa, el gimnasio A ver, detalles domésticos, cuéntanos en cuanto a material deportivo ¿Cuántas paletas se dice, no? ¿Cuántas paletas llevas? Debiera llevar dos Ah, debiera ya me dice que estás llevando la mitad Una Una sola Y eso por un asunto recurso, auspiciadores ¿Por dónde pasa aquí? Por todo O sea Es caro el deporte Mi paleta cuesta El madero solamente 90.000 pesos Una goma 36.900 Yo uso dos Ya Llevamos 150.000 pesos aproximadamente Un poco más Y el madero igual dura un año Pero ahora la municipalidad me dio implementación Esta vez En esta ocasión por lo menos yo algo de ayuda Algo Entonces llamar a los empresarios de acá De Melivía para que estén apoyando a los deportistas Hay muchos deportistas Tenemos el caso de Natalia Que próximamente va a competir en el extranjero Y dice que tiene que dar por lo menos dos paletas Y lleva una Entonces Que se pongan Ojalá que aparezca alguien de aquí al martir y ratón Aquí tiene una Ojalá Ojalá Así que para que el llamado Te pueden contactar con nosotros Si gustan Aquí el 83-23-502 Y le hacemos el nexo con Natalia Castellano Para que puedan apoyarla Volviendo a lo que es la competencia en sí Ya nos señalabas que son Seis los cupos en total Que se van a estar disputando ¿Cómo ha sido tu preparación previa? Yo vengo del segundo semestre ya Preparándome más que bien De hecho congelé mi carrera ¿Qué estás estudiando? Ingeniería en construcción Ingeniería en construcción Y congelé para ver si tenía alguna opción En el selectivo para el preolímpico Porque mi ranking ahora no era muy bueno Como yo dejé de jugar más de un año Y ahora quise volver No tenía muchas expectativas tampoco A clasificar Pero se dieron las cosas Clasifique Y entonces empecé a entrenar Ya de julio ¿Entrenas acá en Melirío? ¿O vas a Santiago a las instalaciones que tienen? Todos los días a Santiago Mañana y tarde En Ramón Cruz con Grecia En el CEO Centro de Entrenamiento Olímpico Igual es lejos Son como dos horas de aquí Entonces Igual es cansador Pero Hay que hacer Hiciste un alto El día de entrenamiento Para venir a estar acá con nosotros Claro Exacto Bueno Natalia Agradecer este tiempo Estos minutos En el que has estado junto a nosotros Y esperamos estar en contacto Para saber De la suerte De los resultados Que tengan En este preolímpico Y este latinoamericano De Río de Janeiro Que parte el próximo jueves 1 de marzo Sí Igual yo Puedo estar mandando información Porque No va mucho en medio Pero Todo se puede Muchas gracias Natalia Y nosotros Continuamos Con más informaciones Deportivas Siguen los entrenamientos De prueba De deportes En Melipía Los cuales Se estarían Terminando El día sábado Vamos con la presente nota Referente a la situación De deportes en Melipía ¡Gracias!